hola qué tal estoy aquí agachado este disco que muchos tendréis en vuestra discografía seguramente es un disco que me acompaña desde 1980 desde que tenía unos ocho años gracias a mi hermano que digamos se metió en esto y este disco es maravilloso es una recopilación de emmy donde está sammy hagger white snaker made in a print wine world horses scorpions y riot y es un disco que yo he escuchado muchísimo y que le tengo muchísimo cariño y curiosamente del 2007 al 2012 toquen una banda de la coruña de metal y mi primer concierto con ellos fue abriendo para riot en la sala capitol y yo me preguntaba y decía tocarán rock racing en ese día del concierto y tocaron fue algo hermoso desde pequeño escuchando esa canción y que la tocaran y aún estaba más real y vivo entonces pues nada voy a intentar hacer jugando un poco voy a intentar hacer tocar el tema uy y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.